El segundo tiempo de Dale Fortín Radio, 21 a 33, y mientras el plantel seguramente ya habrá llegado a tierras paraguayas, concentrados en lo que tienen que hacer el día miércoles, uno de los que no viajó, pero que ingresó a la lista de buena fe de Copa Libertadores, y va a usar el dorsal número 20, y ayer jugó unos minutos, y es una de las grandes apuestas, uno de los pibes del Fortín y el hijo de un ídolo, está del otro lado, Yamil Asano, ¿se estás escuchando? Hola, ¿cómo andan todos? Buenas noches, Yamil, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, todo bien acá, por empezar, para Javilo. Me parece muy bien, la verdad que quizá esta pregunta es para el técnico o para alguno de los referentes, no para vos que sos un pibe, pero bueno, por lo menos, tus sensaciones de lo que se vivió ayer, o cómo lo vivieron en el vestuario después, cómo eran las caras de los más grandes, ahí contanos un poquito lo que se pueda saber. Y como toda derrota, creo que después de toda derrota, a ningún grupo, a ningún jugador le gusta perder, más un partido de estos, que se creó situaciones, situaciones claras, que por intervención del arquero de ellos no se llevó el empate, aún me decían el empate, pero yo, pero más, más, fue un destrozo de lío, como sería cualquier otro. Y te tocó ingresar en el equipo, en estos dos partidos, justo en un momento, donde no son buenas, por ahí te hubiese gustado, si bien está buenísimo, que tengas tu chance, entrar cuando la cosa venía bien y los resultados se daban, pero bueno, justo te tocó entrar en el equipo en un momento donde los resultados no se dan, donde la gente está caliente, este momento medio ambivalente el que te toca ahora. Sí, puede ser un poco como decís vos, pero no me quejo, no, la verdad que jugar en Vélez para mí es un orgullo, me encanta, me encanta jugar ahí, la verdad que tuve mi relación entrenador, que confío en mí, como decís vos, en estos dos partidos, que iba a un resultado adverso, pero bueno, contento por jugar y triste por los resultados, ¿no? Yamil, en lo personal me imagino la satisfacción por la confianza que te dio el Tour de hacerte ingresar en la lista de Buena Fe de la Copa, me parece que es un signo más que positivo y que te lo ganaste. Sí, sí, la verdad que estoy muy contento, me esperaba, si bien una desgracia por un compañero y amigo como Ryan, me esperaba, me esperaba, me esperaba venir, ¿no?, la posibilidad, y bueno, la verdad que muy agradecido al entrenador y a todo el cuerpo técnico. ¿Qué tal, Yamil? Buenas noches, Patricio Magón te habla, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bien, bien. Quería preguntarte más que nada, ¿qué indicaciones te dio el Tour estos dos partidos o qué es lo que te pidió puntualmente cuando entraste o cuando te tocó ingresar? Que pida la pelota, que juegue delante de cinco, medio enganche, y colaborando con la vuelta con el cinco rival, y que juegue simple y trate de asistir a los compañeros. ¿Cómo, más allá de las cuatro derrotas en el campeonato, y haber quedado casi fuera de la lucha, porque realmente lo único que queda es la matemática, hasta Vélez está bastante lejos, ¿cómo se encuentra anímicamente el plantel? ¿Los ves con ganas para el miércoles de revertir esto ya? ¿Hubo charlas sobre lo que pasó? ¿O lo consideran, digamos, como algo normal y solo una mala racha? Sí, la verdad que es una mala racha para mí, en lo personal creo que es una mala racha, porque físicamente el grupo yo lo veo bien, creo, y tácticamente creo que está muy bien, se trata de hacer lo que pide el entrenador, y creo que es un bajón futbolístico, y eso es lo lindo del fútbol, que ya rápidamente, después del domingo, ya advierto que tenemos revancha por la Copa, que es diferente, el torneo, los partidos por la Copa son diferentes, siempre me lo dijeron de chiquitito, y bueno, ojalá se pueda dar un buen resultado. No sé, ¿quién te lo podrá haber dicho? Puro que está de ganar lo de mí. Y bueno, y la última de mi parte, vos debutaste, bueno, con Ricardo, de la mano de Ricardo Gareca, y bueno, ahora estás teniendo un poquito más de continuidad con el Turu Flores. ¿Qué diferencia hay entre los dos entrenadores? ¿Alguno, digamos, te pide algo distinto? ¿O las maneras son las mismas? Cada técnico creo que tiene su estilo, son diferentes personalidades, pero básicamente me pide lo mismo, ¿no? Porque los dos más o menos me pusieron en la misma posición, pero cada uno con su forma de ser, su estilo, pero básicamente lo mismo me pide. Me engancho con la respuesta y con esa pregunta de Pato, para terminar de conocerte futbolísticamente y tácticamente, y para que la gente también lo sepa, los que no te pudieron ver en inferiores, ¿cuál fue tu posición generalmente en tu trayectoria en divisiones inferiores? ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿Dónde te utilizaron más los técnicos? Contanos un poquito tácticamente, ¿Cómo te fuiste desenvolviendo a lo largo de tu formación hasta llegar a la primera? Sí, mirá, la verdad es que el chico no jugaba mucho, ¿no? Yo recién en pinta empecé a jugar, agarro a continuar con el engancho, lo hacía con Romerito, volante interno los dos, jugábamos 4-3-3, pero después en cuarta volví a mi posición natural, que era la de engancho, con el coño. Ahí es donde te quiere utilizar el turu, como enganche ahora. Sí, sí, lo he tenido contra arriba, me dijo que juegue en un engancho ahí con el coco. Sí, sí, ahí le engancho. Bueno, bien, ya que lo tenés al lado y te lo habrán brotado 10 millones de veces, decime todo lo que te dice el turco. ¿Qué te abruma con indicaciones, con cosas? ¿Qué te dice ahí el turco y la familia? Sí, no, el turco, tengo dos charlas técnicas por partido. No, no, bien, siempre los consejos que me dio de chiquitito son los mismos, nada más que ahora en la primera, pero siempre escuchándolo con atención y sé que él va a querer lo mejor para mí. Me imagino que más allá de que, bueno, falta mucho y es un largo camino por recorrer y sos joven, tenés la ilusión, ¿por qué no quizás este año, de repetir un gol como el del turco? Pero esta vez serían Marruecos en vez de Japón, ¿no? Sí, la verdad que para mí, siempre lo digo, sería un sueño ganar la Copa con el club que me dio todo, que me formó como persona, como jugador, y más sabiendo que mi viejo ganó todo en ese club. Sería algo muy lindo. Ya con ganarlo, no sé, aguatero, ya me confío. Yami, ayer nos calentamos mucho los que estuvieron ahí los periodistas y los que tuvimos que verlo por la tele porque nos nos dejan ir. ¿Cuándo te acomodó este muchacho mercado? Me parece que quiso sacar chapa de guapo con un pibe que está empezando y no te quedaste atrás, se vio que le contestaste, pero no dio mucha bronca, no sé, ¿qué pasó? ¿Y si te volvió a decir algo? ¿Qué pasó ahí? No, la verdad que no sirve mucho nada hablar de esto, pero son cosas de partido que quedan ahí, son cosas que a uno le dan de apretesaje, y bueno, son cosas que quedan ahí, no quiero hablar de eso. Bien, bien, está bien, también con cosas que quedan dentro de la cancha, pero bueno, a nosotros nos dio bronca gana de meterse ahí para bancar la parada, pero bueno. Bueno, ya la última, sabiendo que ya el plantel, el equipo titular va a estar metido con los partidos de octavo final de la Copa y ya por declaraciones que ha hecho ya el cuerpo técnico, el equipo alternativo es el que va a salir al campo por el torneo final ya el sábado contra central, así que es otra chance más donde tenés vos y otros pibes de mostrarse, o sea, más chance de seguir jugando en la primera. Sí, ojo, esperemos, esperemos a ver qué pasa la semana, ojalá se pueda, ¿no?, de jugar, de ganar minutos en primera, de seguir aprendiendo. Bueno, Bela igual siempre se caracterizó por darle confianza a los chicos, darle rodaje, y bueno, el sábado como decimos, tenemos una chance linda de demostrar a los chicos. Listo, Yamil, queríamos saludarte, tu palabra, y que la gente te escuche, vos sabés que el apellido Assad es muy importante para toda la familia belezana, así que te mandamos un abrazo enorme, saludo al viejo, los queremos mucho a los dos, así que gracias por estos minutos que nos diste y a comer con la familia. Bueno, acá también te mando un saludo a mi viejo, un saludo grande ahí para toda la mesa. Abrazo. Abrazo, Yamil. Abrazo. 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 Abrazo.